Hola familia, muy buenos días. Por acá nos llegó un paquetito y está completamente cerrado porque llegó el día de ayer y íbamos a salir así que no lo quise abrir ya que quería abrirlo con ustedes. Yo sé lo que hay, bueno tengo ni idea de lo que hay porque es un regalo que le hicieron a los niños pero yo tuve la oportunidad de escoger lo que quería, es ropa para el verano. Acá le voy a dejar el nombre de donde fue que lo ordenamos, esto viene directamente desde China como quien dice, la verdad es que no es directamente como quien dice, en realidad es de China. Y bueno me la dejaron ayer, así que por acá tengo un cuchillito para abrirla, así que acompáñennos en este videíto del día de hoy, espero que sea de su agrado. Así es como se ve la caja, es de la compañía Pad Pad, está en China, ubicada en China y tienen muchos especiales, tienen muchas cosas bonitas. Es primera vez que yo ordeno, así que no estoy segura si acerté en los AIS, pero vamos a ver. Y bueno pues como les enseñé, así es como se ve, está súper llena. Y también quería aprovechar este videíto para darle las gracias a la personita que hizo esto posible, que aunque me dijo que no dijera su nombre o que no le dijera pues nada. Nada, muchísimas gracias, tú sabes quién eres y yo sé que quizá vas a ver este video. Así que vamos a empezar a abrir bolsita por bolsita. Estos son papeles, me imagino que a un bloqueo, 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 así que vamos a ver. A ver, por acá esto es un size 18 a 24 meses, así que esto es de Carla, eran para ropa de verano, pero también había unas cositas que estaban súper bonitas para ropa de frío, así que la cogí. Vienen así en una bolsita, súper linda, súper bien empacada, como quien dice, porque esa casa sí que está como bien apretada. Y bueno, esto es lo que tenemos por acá primero, nos queda grande, claro que sí, porque es de 18 a 24. Este es el size. 18 a 24 es un conjuntito, viene blusa y pantalón. Por acá está. Y creo que, como no estaba segura del size, por eso lo cogí así de grande. De 18 a 24. Pero si no, lo hubiera cogido más pequeñito, lo que pasa es que como era primera vez que lo compraba en esa tienda, no quería como que me fuera a quedar demasiado chiquito. Y esa es la primera ropa que nos llegó. Por acá tengo otra que es de 12 a 18. Creo que ese que les enseñé primero ni siquiera le va a servir para este frío. Lo que le va a servir es para el siguiente. Y este es otro que viene igual también en bolsita, es de 12 a 18. Y viene así, se abrocha acá abajo. 12 a 18 meses. Viene con una diademita. La cual pues hay que formarla. Solamente viene la tira. O sea, hay como quien dice que amarrarla. Y así es como se ve. Hace mucho que quería comprar en esta tienda, pero no me había animado. Así que al final lo hice. Y la verdad que la calidad es súper buena de la ropa. Es suave. No es como uno pensaría que sería muy dura o algo así. Por acá también tengo esta otra que dice de 12 a 18 meses. Por acá está. Y se ve así. Es un vestidito. Un tipo vestidito. Con esto cerrado por acá. Es de 12 a 18. Este es para Carla. Esperemos que le sirva ahora. No es como que se vea muy grande, pero sí está un poquito grande. Porque ahora mismo ya va para nueve meses. Pero como les digo, no quería como arriesgarme a que me quedara muy chiquito. Como les comenté, esto viene desde China. Y como que no quería hacer mucho traje para estar mandando todo hasta allá. Entonces este es otro paquetito. Que nos llegó también. O sea, dentro de la bolsa. Y es un vestidito. Como lo pueden ver aquí. Súper bonito. Con unas fresitas. Creo que esta es la parte de atrás. Con el moñito. Esto vendría siendo de este lado. Y este viene. Desde 12 a 18 también. Y viene con este gorrito. Que está súper lindo. Vestidito. Pero creo que está un poco grande. El gorro. Para la cabecita de ella. No sé. Lo miro y más se me pareciera como que le llegaría a servir hasta a Kayleen. Bueno. Así ya cuando lo abres. Como que no se ve tan grande. Porque en sí. La parte de la cabecita. Es como bien estrecha. Y no es como muy a lo largo hacia arriba. Y tiene una tilita. Y bueno. Este es uno. Vamos a seguir abriendo. Este. Este sí es para el frío. Es tipo suera. Es de 12 a 18 meses. Con una suerita súper suave. Y calientita. Ya saben. Porque uno está muy feliz de que ya llegó el verano. Pero la verdad es que el verano se va súper rápido también. Y luego lo que viene es el frío. Así que lo mejor es estarse alistando. Miren qué lindo se mira. La verdad es que está súper lindo. Y súper suave. Calientito. Es como que estuvieras abrazando un peluchito. Bueno. Un conejito. Por acá tenemos otro. Este es del size. 8 a 9 años. Este es para Kaylin. En esta tienda no encontré. Bueno. No estaba segura si le iba a servir a Daniel. Así que no le compré en esa tienda. Creo que no le compré nada en esa tienda. Sino que le compré en otra. Ya que no. No sabía cómo venían los size. Y no quería arriesgarme. Porque además llegaban. Lo que estaba mirando. Al size 12. Y ya él va para 12 años. Pero la ropa que él está usando ahora mismo. Es de 14 años. Entonces de 14, 16. Depende de cómo se ve la ropa. Y como yo le estaba mirando. Y por las fotos. No la tenía con quien sea al frente. No estaba segura. Y bueno. Este es un vestido para Kaylin. Que como pueden ver. Creo que lo cogí combinado. Sí. Lo cogí combinado. Con este que le cogí a Carla. Como pueden ver. Es el mismo diseño. Es la misma flor. El mismo color. Así que. Otra cosita que le pedí. Es esto. Que me encantó bastante. Pero ya le estoy mirando. Y sí le van a quedar grandes. Porque esos piecitos de Carla. Son súper chiquitos. Dice que me mandaron. El size 84. Que fue el que yo escogí. Porque esa es una de las cosas. Los size son muy diferentes. Cuando tú vas a la tienda. O como lo venden aquí. Pues venden en China. ¿No? Aquí dice. Todavía no le van a servir. Para el verano. Pero le puede servir. Ya sea para navidad. O acciones de gracias. Cosas así. Posiblemente. Y le entren los piecitos ahí. Así que. Vamos a seguir mirando. Qué más llegó. En nuestra caja. Vamos a seguir mirando. Qué más hay. Porque yo estoy súper emocionada. En ver todo lo que escogí. Ya que es primera vez. Que lo veo en persona. Este es un gorrito. Que le compré. También. Y la verdad. No sé. Me hace mucha gracia. Porque parece. Los gorritos que se usan. Cuando van a ordeñar las barcas. Y todo eso. En algunos lugares. Y aparte. Que el color está súper bonito. Eso básicamente. No tiene mucho. Como quien dice. Firmeza. Porque en sí. Es ponerle la cabecita acá. Y le amarras un poquito por acá. Eso le quedaría. Como quien dice. Así. Y esto. Pues no está tan duro. Es como una telita. Bueno. Un gorrito de tela. Como quien dice. Vamos a ver. Qué más tenemos. Que es. Este vestidito. De este también lo cogí. De 18 a 24. Pues como le digo. El temor más grande mío. Era coger lo que sea. Muy chiquito. Y luego tener que ver. Cómo mandarlo. Y así que lo cogí. Más o menos grandecito. Aunque este no se ve. Tampoco muy grande. Exageradamente. Ni nada. Está muy bonito. Y es de 18 a 24. Y bueno. Espero que. Les vaya gustando. Este videito. Es como quien dice. Un haul. O. Bueno. Es así que creo que se llama. Haul. O. Como quien dice. Compren conmigo. No estoy segura. Como se diga. Pero bueno. Para que también ustedes. Si tenían la intriga. De saber cómo era. Cómo era la ropa. La tela y todo. Cabe también recalcar. Que nadie me está pagando. Por hacerle promoción. Como quien dice. Más que nada. Yo compré. Como cliente. Y. Se lo estoy haciendo. El videito a ustedes. Para que si quieren comprar. Ya más o menos. No tengan una idea. Y no vayan directamente. Hacia lo ciego. Como me pillo. También tengo esto. Que lo compré. Para ponerle en el cochecito. Acá. No estoy segura. Cómo se lo voy a poner. Pero. Creo que se me engancha con esto. Pero bueno. Es así. Es un bolquito. Que se pone más o menos. En el lado mío. Y acá. Se ponen. Los. Wipes. O las toallitas. Húmedas. Se entran por acá. Con este supercito. Y se abren por acá. Para irlo sacando. Tiene algo también. Por acá. Como para mantener. Las cosas. Bueno. Las cosas no. En realidad. El biberón. O algo que uno ponga ahí. Calientito. Tiene dos de esos. Tiene este. Con mallita. Y viene con. Este. Esta tirita. O este tirante. O sea. Que básicamente. Aparte de engancharlo. En el coche. También. Es tipo. Bolsito. La verdad. Que está. Súper bien. Porque a veces. Me tengo que llevar el bulto grande. Así. No sea. Para muchas cosas. Tengo algo. De Keniel. Este dice. Cinco a seis años. Vamos a ver. Si no salió. Muy grande. O muy pequeño. Como quien dice. Es una camiseta. O un poloche. Bueno. Está bastante bien. Estira. La tela está súper suave. Y dice. Mama's Little Prince. El príncipe. El pequeño príncipe. De mamá. Este es un vestido. De Kaylin. De nueve a diez años. Creo que le va a quedar un poco. Un poquito grande. Aunque también dependerá de la tela. Este es para Kaylin. De nueve a diez años. Y por acá tenemos otro paquetito. Este es para Karla. Dice de dieciocho a vinte cuatro meses. Esto es el boletín de un vestido. Ah. Es un suétercito. Por acá. Como les dije. Estoy poniendo cositas de verano. Y de frío. Es un suétercito. Para cuando venga el invierno. Empieza a ponerse frío. Y este suétercito. Viene con una tirita. Que es para hacerle la diadema. Solo está de. Más o menos para ir a medidita. Amarrarla. Hacerle su lacito. Y ponérselo. Y también viene con un pantaloncito. Haciendo juego. Con la diadema. Y con la suéterita. O el suétercito. Con la cajita. Doce a dieciocho meses. Este también creo que es un vestidito. Este es para Carla. Viene con su diademita. Como pueden ver por acá. Y este es. El vestido. Dice de dos a dieciocho meses. Pero yo lo encuentro que está como un poco muy grande. Y así es como se vea. Ya es diferente como quien dice. Vérselo puesto. Esperemos que les quede bien. La cajita. Por acá hay unos zapatos. Que son iguales que los otros. Pero este es otro colorcito. Y le cogí. El mismo size. El mismo tamaño. Por acá están. Y estos creo que se ven un poquito más pequeños. Que los rosados. Estos son unos zapatitos para Carla. Los cuales creo que hasta le combinan con este. Vestidito. Unos ganchitos. Que le cogí a Kaylin. Bueno ella lo escogió. Habían varios paquetitos. Varias opciones. Y estos fueron los que ella escogió. Vienen variados adentro. Hay este también. Con florecitas. Con conejitos. Hay con un arco iris. Y aquí está este otro. Es de 12 a 18. Es parecido al de florecitas. Que les mostré primero. Este es para Carla. Pero este se ve más chiquito. No se ve tan grande. Ni tan sencillo. La verdad que me encantó bastante. Porque era de arco iris. Y como ustedes saben. Bueno ella es una bebé arco iris. Como quien dice. Así que. Viene eso. Y viene con la tira. Para hacerle la ya de vida. Está este vestidito. De Kaylin. Es parecido a uno que vieron por ahí. Solamente que le cambia el color de las flores. Y en la parte de arriba. Así es como se ve. Este es el size 9 a 10 años. Y ella ya tiene 8. Así es como se mira. La verdad es que hasta ahora. Si me ha gustado bastante la tienda. Se ve muy bonito todo. Se ve de buena calidad. No es tan caro. Es súper económica la tienda. Y no se tardaron tanto tiempo. Decía que era. Creo que de 6 a 15 días. Por ahí o algo así. Si no me equivoco. Y la verdad es que yo creo que ya en una semana. Ya me había llegado la caja. Este también está muy bonito. Este es de Keniel. Este es de 7 años. Es un conjuntito. Que viene con loche o camiseta. Y pantalón. Y pantalón. Y pantalón. Gracias.